Música Bueno, bienvenida a la institución folclórica Los coronados de Guadalajara El final del dulce de enero de 1999 Bienvenidos a ellos a nombre de la pastilla de Guadalajara Música Una enorme generación de la institución folclórica Los coronados de Guadalajara Servicios del Distrito de Nero Rodoño de Guadalajara Fundado el 25 de marzo de 1953 Reconocido por el decreto sistema número 01 10.24 Dّada de Copa de las Britudas Bago Module 4 Killio Manuel Llegado de Proza Enuelo 5 Año 4 Un de Altura ¡Gracias! 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 ¡A la huayna se lleva en mi corazón! ¡Gracias! 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 ¡Aca, aca, vas! ¡Aca! ¡Esta en una foto! ¡Y en la segunda no has captado! ¡Nadie es tan rico que no necesita una sonrisa! ¡Y nadie es tan pobre que no pueda dar! ¡Aquí está la gran banda estelar! ¡Gracias del Tupac! ¡La banda papá! ¡Clase aparte! ¡Y ahora, ritmo de rock! ¡Para todo el mundo! ¡No hay duda! ¡Esta es la realidad! ¡No hay duda! 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 Gracias por ver el video.